Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca LG el modelo es el estilo 5, este procedimiento va a permitir quitar la contraseña olvidada o patrón olvidado asimismo restaurar tu teléfono al estado original bueno con el teléfono 100% apagado vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen sin soltar durante todo el procedimiento enseguida vamos a presionar el botón de encendido, cuando se vean las letras de LG estilo 5 soltamos el botón de encendido y luego volvemos a presionar rápidamente y sin soltar también no debemos de soltar el de bajar volumen bueno intentemos oprimir el botón de bajar volumen y botón de encendido soltamos encendido y lo volvemos a presionar se nos va a aparecer este pequeño menú, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido aquí para confirmar bajamos nuevamente a la palabra yes y tocamos botón de encendido y listo nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear eliminando los bloqueos bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima